Hola, yo soy Cris y bienvenidos a mi canal, ahorita ya me voy para el gimnasio, pero siempre paso por el jardín, entonces quiero grabarles ahorita un poquito de, pues me imagino que ya han de estar empezando a elaborarlos al altar de muertos, entonces ahorita les grabo pues poquito, y ya en la noche cuando regrese al gimnasio, porque yo entreno dos veces al día, entonces ya les grabo cuando pues ya estén obviamente todos terminados, y el día de mañana pues vamos al panteón, también les voy a grabar un poquito de eso, y también supe que hicieron unos murales ahí en el panteón, alusivo a lo del día de muertos, entonces también se los voy a estar grabando para que ustedes lo vean, y vean un poquito de cómo se festeja lo del día de muertos aquí en Pénjamo. ¡Gracias! 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 Ya me voy a volver a ir al gimnasio, al segundo entrenamiento del día, y no sé si ahorita ya terminarían los altares, espero que sí, para grabar ahorita mejor más temprano, y si no pues ya les estaría grabando ya cuando salga este del gimnasio, para que ustedes ya vean los altares, cómo quedaron los que estaban haciendo alrededor del kiosco, bueno pues ahorita ya los van a ver. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.